Un enorme oyanco apareció este lunes en la colonia Santa Clara del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, donde de acuerdo con los vecinos, las calles estaban en buen estado, pero fue a partir de las aberturas que realizaron en las obras del CEA que se formó este gran agujero en el asfalto y que representa un peligro para los conductores y habitantes, pues esa zona es muy transitada. Rosa Isela Blas, vecina de muchos años de dicha colonia, de las más antiguas de la ciudad, reportó la problemática que se les presentó y es que un motociclista y automovilista casi sufren un accidente al toparse con el agujero. Desafortunadamente por las reparaciones y lo que han hecho, pues que han abierto aquí las obras estatales de agua potable, han abierto y han hecho que este tipo de cosas sucedan aquí en nuestra colonia. Nuestra colonia ha estado siempre bien en relación a pavimentación, drenaje, agua y luz, pero en esta ocasión por esas obras ha habido este tipo de situaciones, hundimientos y socavones. Es por ello que piden la intervención de las autoridades del gobierno de Tuxtepec y por lo menos que acudan a revisar las dimensiones del hueco y coloquen señales de advertencia para evitar un daño que lamentar. El socavón se formó justo en la intersección de la prolongación 5 de Mayo y Calle Galeana, cuya área es zona de paso al Panteón Municipal Jardín de los Sueños, en donde advirtieron. Acudirán numerosas personas en próximos días por Todos Santos.